Que le hagan 14.537 faltas en apenas 3 metros cuadrados a Camavinga y que la amarilla sea para él es como digo de verbena, o sea de verbena arbitral que tiene este país y esta liga, que es absolutamente de vergüenza ¿vale? Absolutamente de vergüenza. Que no expulsaran al portero del rayo por fingir, por fingir una caída, porque aparte del tema de tú y yo fuera también, como habéis visto ahí, como os he pasado en las imágenes, ¿vale? Se ve perfectamente que se tira al suelo sin haber tocado Vini, pero claro, ¿por qué se tira al suelo? Porque lo sabe, porque los rivales le tienen tomada la matrícula al jugador, los rivales saben perfectamente que es la mejor manera de que le expulsen, que le saquen amarilla, que le amonesten, de sacarle del partido mentalmente, lo saben todos, lo sabe la prensa y lo saben los rivales y por eso es precisamente por lo que la única herramienta, el único camino que le queda a Vinicius Junior es el que emprendió Cristiano Ronaldo en su día que es el de no meterse. En las primeras, quiero recordar, diez jornadas, ocho jornadas que Cristiano Ronaldo disputaba en España, se llevó dos expulsiones, dos, dos rojas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque todavía no le tenía tomada la medida a la ley española ni cómo se funciona aquí, pero no le hizo falta mucho más, no le hizo falta mucho más porque en cuanto aprendió y se dio cuenta de las cositas dijo, uh, yo aquí no, 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 aquí no he venido a que me saquen rojas, ni a que me conozcan. Sí, 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 luego entraba el refirraf en muchas cuestiones, en muchas situaciones, pero sabía que primero tenía que dejar siete goles en cada partido, o asistencias, o carreras, o peligro, o lo que fuera, y así lo hizo. Entonces se ganó la licencia de poder meterse en 500 problemas, porque es que lo que le devengaba al Real Madrid era innumerable, innumerable. Y ese es el problema que ahora mismo Vinicius Junior no devenga nada, y sin embargo está metido en todos los salados, en todos, ¿vale? Recibe un codazo, pero claro, no se lo pitan, porque ya le tienen tomada la matrícula, un codazo de penalti. Me parece que era fuera del área, pero bueno, igual, un codazo que es sancionable, ni tarjeta, ni falta. Pero luego, por ejemplo, se enreda con un jugador allí en la banda, se enreda, ¿vale? Con una amarilla ya, y se enreda con él, como para que lo hubieran expulsado. O sea, es que el riesgo que está corriendo en todos los partidos es extremo, y absolutamente nadie, nadie, nadie se lo está diciendo. Y esto es un problema. Esto es un problema. Porque al final te das cuenta de que el jugador no termina de ver la luz, y la gestión que Ancelotti está haciendo el jugador es la que puede. A mí me da la sensación de que Ancelotti a veces le teme. A mí me da la sensación de que Ancelotti le teme. ¿Por qué? Pues porque con todo este tipo de causas sociales, de la que ahora es el líder absoluto a nivel mundial, parece que en el Real Madrid han creado un monstruo al que da un tanto de miedo decirle, oye, olvídate, baja aquí al terreno normal de la gente, que tú no eres ni más ni menos que nadie. Y sin embargo lo que veo es un Ancelotti que le da miedo decirle, mira, te vas a comer tres banquillazos, ¿vale? A ver si ya te centras. A ver si ya te centras. O sea, porque ayer un madridista de pro como José Luis Sánchez ya no pudo contenerse. Y el mismo José Luis Sánchez, sí, hablando de los árbitros, pero también soltando munición contra Vinicius. Para que se centre. Lógicamente un poco controlada. Pues como hago yo, obviamente. Que le estás dando palitos, le estás dando toques para que espabile, porque tú lo que quieres es que salga el jugador que sabes que tiene dentro. Y el jugador que sabes que tiene dentro de Vinicius Jr. es el del crack. Es el del pedazo de jugador. Es el del extremo inabarcable, inabordable, al que no se le puede parar. Ese es el tipo de jugador que estamos pidiendo a Vinicius Jr. que regrese al terreno de juego. Ese. El que es intratable por lo que hace, no por lo que dice. .